¿Cómo cambiar una llanta? Te lo explico en un minuto. Empezamos retirando el tapón y desatornillando los birlos del rin. Esto se hace con una llave de cruz, pero no intentes hacerlo con las manos ya que es muy complicado. Párate sobre la llave y haz palanca con tu peso. Una vez aflojados los cuatro birlos, buscaremos este travesaño que se encuentra en el chasis y que sirve para colocar el gato y elevar el auto a una altura en donde podamos retirar la llanta libremente. Con ayuda de la llave terminamos de sacar los birlos con el auto suspendido y retiramos la llanta vieja para colocar la nueva. Colocamos los birlos nuevamente y apretamos con la mano. Debemos hacerlo en forma de cruz para que la llanta quede pareja. Bajamos el auto para que la llanta asiente con el peso y con la ayuda de la llave apretamos fuertemente los birlos de nuevo en forma de cruz. Aquí puedes apoyar tu peso en la llave nuevamente para que quede mejor apretado. Infla la llanta nueva con la presión adecuada y coloca de nuevo el tapón. Listo para unas donas. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.